Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Fidman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte y última de la entrevista con Marco Gutiérrez, Marcos Conquer en Instagram, que en la primera parte ya estuvimos hablando sobre mentalidad emprendedora y cómo creó Audiofit. Y en esta segunda parte vamos a hablar un poco sobre el dinero, si es bueno, si es malo, consejos para ahorrar y algunos consejos prácticos. Y también hablaremos sobre el marketing, igual, si es bueno y si es malo y algunos consejos de cómo usarlo tanto en los negocios como en el día a día. Además os recuerdo que sí que activa la promoción para entrar en Audiofit del Black Friday y que vais a poder aprender, yo lo considero, de las mejores opciones por precio y calidad para aprender en cuanto a fitness, nutrición, ejercicio, porque lo podéis hacer sin emplear mucho tiempo, mientras vais en el tren, mientras vais al trabajo, mientras os dais un paseo, mientras hacéis cardio. Y además normalmente vale 10 euros al mes, lo que sería 120 euros al año, pero en este caso os ofrecemos por 50 euros todo el año, pero además por esos 50 euros también tenéis acceso a la Audiofit Experience de forma online, que está valorada en 100 euros, es decir, os estaríais ahorrando un dineral, y también al congreso del Bazman Team, que al final es la hostia porque esto valdría todo junto 270 euros y se os está quedando por 50 euros. Podéis acceder con el enlace que os voy a dejar en la descripción o directamente a mi Instagram y en los enlaces que tengo ahí puesto lo veréis. Y bueno, también hace una mención a mi otro patrocinador que es ManaFood, que lo que hace es que te prepara tuppers para que hagas la dieta sin tener que cocinar ni fregar platos y todas las semanas te manda tus tuppers, que pueden ser o con las recetas que ellos tienen elaborar o con recetas o platos que tú pongas con sus cantidades y sus ingredientes. Además tenéis un 10% de descuento en la primera compra utilizando el código FITMAN, todo con mayúsculas, y un 5% de descuento en el resto de las compras. Así que aprovecharlo porque la verdad que es bastante cómodo. Y nada, con esto me despido y ¡dentro vídeo! Entonces vamos a pasar al siguiente bloque que me gustaría que hablemos un poco sobre el dinero, que es un tema que para mucha gente es polémico, pero este podcast normalmente hablamos de salud, todavía apenas hemos tocado temas de salud, pero ¿crees que tiene sentido hablar sobre dinero en un podcast de salud? Yo lo veo esencial honestamente y creo que la mayor parte de la gente debería tener nociones básicas de finanzas, de cultura financiera, de mentalidad, de emprendimiento, porque si no, cuando vayan a hacer su primera factura van a decir, uy qué miedo, no sé cómo facturar esto. Y va a tener una cantidad de gente que tiene 23 años, que tiene carrera, que se cree muy inteligente, pero que no sabe manejarse en cosas básicas. Y cuando pide una hipoteca tipo variable en base al índice de la bolsa de Japón, me va a decir, no tengo ni idea de qué estoy firmando. Y eso es muy problemático. Entonces creo que es súper necesario hablar obviamente a un nivel pretente básico de nociones básicas de finanzas en cualquier podcast de cualquier campo. Aparte de que está claramente relacionado, si tú ves estudios epidemiológicos, se ve claramente que hay mayores índices de obesidad en población más pobre y menores en población con más capacidad adquisitiva. Hace más ejercicio normalmente que en realidad teniendo poco dinero también puedes hacerlo, pero al final el dinero va a hacer que te juntes con más gente como tú, eso te va a empujar a hacer más cosas que pueden beneficiarte, como puede ser hacer ejercicio y aparte te va a permitir tener más acceso a información. Y otra cosa también importante es que sin dinero es imposible que estés sano directamente porque no vas a tener acceso a comida de calidad, una vivienda de calidad, vas a estar mucho más estresado porque vas a tener que hacer por ti mismo muchas más cosas que no te gustan normalmente y eso influye bastante. Pero la típica pregunta... Por la pirámide de Maslow, la gente cuando no llega a final de mes lo último que se preocupa es por su salud y no se preocupa por pagar al alquiler y las facturas. Quizás eso puede ser un motivo, te digo que no, pero yo honestamente mi percepción la sacaría más sobre todo a falta de conocimientos. De esta gente su preocupación es llegar a casa a las 9 y por eso sálvame porque es que no tiene tiempo, no tiene medios, entonces si esa gente supiera que pueda meter un batido de proteína de merienda en lugar de un donete y que los batidos de proteína no son esteroides ni cosas raras, a lo mejor tomar ese tipo de decisiones que son baratas y son sencillas, simplemente que no saben que existen o que no saben sacarles partidos. Pues yo me llamo por la parte de conocimientos y también hay una pequeña reflexión aquí de decir, joder, vivimos en países en Occidente en general en que el Estado es entre el 40 y el 60% del PIB y se enseña básicamente a educarnos, a decirnos un poco qué valores tiene que tener mínimos la saciedad, qué tenemos que comer, quieren poner impuestos a azúcar y es como después de tener un Estado que es la mitad del PIB, que te quita la mitad de tu salario, no somos capaces de que la gente de grasa es saludable. Entonces me preguntaría o haría una pequeña reflexión sobre si esta es la forma correcta de llegar a una saciedad más saludable y mi intuición es que probablemente no estamos enfocando el problema bien y que simplemente poner un impuesto a los refrescos va a ser un parche y que lo que tenemos que hacer es que la gente sea libre de tomar nuevas decisiones y asumir las consecuencias de ellas. Estoy muy de acuerdo. Y otra pregunta sobre el dinero también muy típica, ¿crees que el dinero da la felicidad? Pues mira, sobre esto de estudios y de ser un tema de nivel de economía, lo que hizo básicamente fue analizar la correlación entre el nivel de renta en Estados Unidos y felicidad percibida, básicamente fue una encuesta de 1 al 10 y lo que se veía es que hasta 60.000 dólares per cápita anuales en Estados Unidos sí que había un incremento marginal de la felicidad, porque a nivel de renta sí que es verdad que el aumento es máximamente decreciente y a partir de 60.000 no se ve mayor aumento. Esto quiere decir que cuando ganas 20.000 dólares, pasar a ganar 30.000 aumenta significativamente tu nivel de felicidad, pero pasar de 30.000 a 40.000 lo aumenta un poquito menos y de 40.000 a 50.000 un poquito menos, así constantemente. Entonces diría que un nivel mínimo de renta es necesario para poder ser feliz porque si no, sin eso no puedes desarrollar tus proyectos vitales de vida. Entonces sí, sí, de dinero de la felicidad hasta cierto punto. Eso es lo que nos dice la vibración. Es decir, que hasta cierto punto te hace más feliz porque puede al final costearte, digamos, todo lo que se te viene a la cabeza, pero hay un punto en realidad en el que llega y dices que ya las cosas estas no necesito más, ya tengo suficiente. Y supongo que también hay un punto por abajo que dices es que hasta este punto me cuesta vivir y supongo cuando una persona a fin de mes llega justo o incluso le falta dinero, obviamente va a ser más infeliz, por así decirlo, normalmente, que una persona que puede llegar a fin de mes e incluso darse algún caprichillo. Muy bueno. Está claro que si tu principal objetivo es andar 10 kilómetros para llegar a la fuente de agua potable más cercana de tu poblado en África, está claro que el dinero de la felicidad es segurísimo. Si tuvieras un bidón de agua gigante para tu familia, te aseguro que en ese momento serías muchísimo más feliz. Entonces está claro. También te digo que si ganas al mes 5.000 euros, la diferencia entre el gimnasio andando y el gimnasio en Lamborghini, no te digo que no sea importante, pero creo que marginalmente va a ser un efecto muy pequeño. Y también influye mucho a lo que esté adaptado. Es decir, cuando tú tienes un sueldo de 1.500 euros y te lo suben a 2.000 euros, tú dices, hostias, ahora es que puedo gastarme 500 euros más al mes si es que quieres gastártelo. Y dices, y ahora tengo una calidad de vida mucho mayor. Sin embargo, si pasas de cobrar 2.500 a cobrar 2.000, lo vas a percibir como vaya puta mierda. Totalmente. Simplemente cambia tu ancla, cambia tus sesiones constantes. Todos estos son cognitivos al fin y al cabo. Ya has establecido un nuevo benchmark, un nuevo marco de referencia y a partir de ahora ganas menos 2.000 euros para ti y eres el pobre. Y antes era la hostia. Y esto nos pasa a todos y te diría que esto puede ser muy problemático si no lo conoces, pero si lo entiendes y has utilizado a tu favor, creo que puede ser positivo. Te pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo financiero y luego un ejemplo en el gimnasio. Porque quizá empiezo por el financiero. Cuando, por ejemplo, tú facturas 30.000 euros al mes, pasar a facturar 50.000 es como, hostia, qué locura. Y el pensar que 50.000 es lo mínimo que tienes que hacer va a hacer que subas tu nivel, tu nivel de existencia, vayan creciendo. Y en el gimnasio también se ve muy claro. Por ejemplo, imagínate que lanzas 110 kilos y ya saco unos récords a 120. Y el ser capaz de lanzar 120 todos los días que vas al gimnasio, cambia tu marco de referencia. Y para ti 120 va a ser, a partir de ahora, una mierda. Va a ser nada. Y simplemente va a ser mejorada. Entonces, creo que tener ese sesgo te puede ayudar, si querés utilizarlo, a estar continuamente mejorando. Luego también, aparte de este sesgo, está el de que funcionamos un poco en el tema del dinero por comparación. De hecho, el otro día escuché que si a ti te dicen, y esto yo por lo menos me pasa, si te dicen, ¿qué prefieres? ¿Cobrar 2.000 euros y que el resto de la gente a tu alrededor cobre 1.500 o cobrar 2.500 euros y que el resto de la gente a tu alrededor cobre 3.500? Y la mayoría de la gente prefiere cobrar menos, pero cobrar más que los que tiene alrededor. Esto es muy, muy buen punto. Me encanta que has puesto el ejemplo con el tema de la desigualdad, que es uno de los temas de actualidad hoy en día a nivel de política. Y es súper cierto. Yo siempre a la gente, cuando hablo del tema liberalismo, socialismo, capitalismo, etcétera, a la gente le pregunto, ¿tú dónde prefieres vivir? ¿En Suiza, donde el salario medio son entre 3.000 y 4.000 euros, y el nivel de desigualdad es alto? O en la URSS, donde el nivel de igualdad es súper bueno, todo el mundo es igual, pero la renta media son, no sé, 400 euros a mí, me da igual. Una cantidad 10 veces menor. ¿A ti lo que te importa es vivir bien o ser igual que el resto? Porque lo racional sería vivir bien, ¿no? Que te tiene que haber igual el resto. ¿A ti lo que te importa saberlo de siempre? ¿Cuánta gente ha muerto de pobreza? Muchas. ¿Cuánta gente ha muerto de desigualdad? Nadie. Entonces yo me centraría en cada uno de nosotros ser lo mejor que podemos llegar a ser. Y de hecho, yo como individuo ya, a nivel personal, me gustaría vivir en una sociedad en la que todo el mundo, con independencia de sus posibilidades, se maximizan sus capacidades. No se bajan algunos para bajar a otros. De hecho, esto creo que todo el mundo con el fútbol lo ve muy claro. ¿A ti te gustaría vivir en una sociedad en la que en un partido de fútbol a Cristiano Ronaldo o a Messi se le ponen rocas o arena en las zapatillas para que vayan más lento o que fallen más intentos? Es absurdo. Pero de alguna forma, en la sociedad, asumimos que es algo correcto o que debe ser así, ¿no? Para igualdad oportunidades, lo llaman. Y es como, ostia, pues, creo que lesionar a Messi para que no marque goles, creo que vemos que es absurdo. Claro, pero en realidad la gente lo que quiere es que quien está produciendo más sea precisamente quien pague más impuestos. Y al final... La gente quiere que no haya Messi. Cuando dicen, quiero reducir la desigualdad, lo que quieren decir es quiero que deje de ver Cristiano Ronaldo. Y eso es muy problemático. Y los datos de los peores. Eso es lo que quizás no sea capaz de... Me gusta mucho la metáfora que has puesto. Y esto me hila un poco con la siguiente pregunta, que es que la gente creo que a veces ve el dinero como algo malo y me gustaría que me expliques para ti qué significa realmente el dinero. Bueno, al final el dinero es un medio de intercambio que básicamente lo que viene a solventar es un problema histórico que se enseña en todos los manuales de economía y es el problema de la doble coincidencia. Es decir, básicamente la economía tradicionalmente funcionaba mediante truque. Entonces dos personas intercambiaban dos commodities, dos bienes. Por ejemplo, yo entrego leche y alguien me asilla. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo intercambio mediante truque, lo que yo tengo tiene que interesarle a otra persona y viceversa. Y eso encontrarlo es muy complicado. Entonces el dinero juega un rol esencial aumentando la eficiencia de los intercambios, básicamente. El eliminar esa doble necesidad, esa doble coincidencia. Así que el dinero es algo necesario en nuestras sociedades. Por eso cuando alguien me dice pues yo tengo una teoría de que el dinero debería desaparecer y es como, a ver, a ver, no es ni ninguna teoría. Es que la evidencia empírica te dice que no tiene sentido lo que estás diciendo y que llevamos 3.000 años utilizando el dinero por algo. No porque seamos avaros, sino porque es lo que funciona. Es como el lenguaje. Ese tiene que ser eficiente. Entonces, ¿el dinero es bueno o es malo? El dinero es un medio de intercambio. Entonces, si es un medio, es una herramienta, ¿las herramientas son buenas o son malas? Bueno, yo creo que las herramientas dependen del uso que las dos pueden ser buenas o malas. Si utilizas dinero para sobornar a la gente, pues a lo mejor es malo, o para contratar a un sicario. Si utilizas el dinero para financiar una escuela en África, como hacía el amigo Miguel Camarena, o para subirsele a tus empleados, o para lo que tú quieras, sin perjudicar a un tercero, probablemente sea bueno. Entonces, yo creo que el dinero es una herramienta y las herramientas son buenas o malas en función de los usos que se dan. Que no quita que, por nuestra educación, por nuestro background familiar, por los prejuicios de la sociedad, por la cultura, asociamos que la gente que tiene dinero ha llegado a conseguir ese dinero mediante el robo, mediante la extorsión, haciendo trampas. Pero bueno, ese es un aspecto cultural que deberíamos preguntarnos con nosotros mismos. Y habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no. Pero ya presumir que alguien que tiene éxito lo tiene porque es un tramposo, ya le nota que somos poco humildes y que no somos capaces de entender que hay gente que puede hacer las cosas mejor que nosotros. Y eso nos hace sentir incómodos. En resumen, que al final el dinero, digamos, que lo que representa es algo que aporta valor. Pero hay que tener en cuenta que el valor es algo muy subjetivo. Es decir, yo para mí, me dan un kilo de cocaína y digo, ¿qué hago yo con esto? Pero para un junkie eso vale un millón de euros. Y es lo que dices, de cambio sillas por leche. A lo mejor yo quiero tu silla, pero tú no quieres mi leche. Eso ha sonado regular. Entonces, si tú no quieres mi leche, a lo mejor sí quieres mi dinero. Yo puedo venderle mi leche a otra persona y darte a ti dinero y tú me das tu silla. Entonces, es la hostia en verdad el dinero porque nos permite dedicarnos a aquello que queremos dedicarnos, aportar el valor en lo que lo queremos aportar y aún así poder recibir todo lo que queremos, aunque a las otras personas no les interese lo que nosotros estamos aportando. Tremendo. Exactamente. Y ya simplemente como pequeño apunte, has mencionado algo que ha sido la cuestión de debate en la economía a nivel académico durante los últimos 150 años y sin darte cuenta. Y es el tema del valor. O sea, básicamente, Adam Smith, que es un poco el padre de la economía, y cuando empezó a ser una disciplina científica, es súper conocido porque decía que básicamente el valor dependía en cierta manera de la obra de trabajo. Y esta idea la coge David Ricardo en su teoría del trabajo y Marx, Karl Marx, el padre del comunismo, la coge y es un poco la pirámide de la teoría de la explotación marxista. Y, bueno, básicamente llegaron a finales del siglo XIX unos economistas que se llaman los marginalistas, entre ellos la escuela austríaca de la economía, los aménes que mecianos, etc. En el caso que esto le acabo de decir de que el valor es subjetivo ha sido cuestión de debate durante 150 años y básicamente lo que el marxismo como teoría es incorrecta porque decía que el valor es subjetivo y lo que nos demuestra la economía es que el valor es subjetivo y depende básicamente de la valoración de subjetivas y de los fines humanos. Lo que decías tú, yo para qué quiero cocaína, si no quiero alterar mi estado emocional, hormonal, etc. Entonces, para mí la cocaína vale cero. Entonces, el valor es subjetivo. Aunque alguien en otro continente ha invertido cientos de euros para producirlo. Entonces, el valor es subjetivo y podemos comprarlo empíricamente y, de hecho, las teorías machistas han fracasado históricamente. O sea que, bueno, tenemos tanto evidencia teórica como empírica de que no funcionan. Y es importante tenerlo en cuenta al final. Y vamos a dar unos consejillos un poco más prácticos en relación con todo esto. Y, al final, mucha gente cree que no puede ahorrar dinero porque tiene un sueldo bajo. ¿Crees que se puede conseguir ahorrar dinero y juntar una buena cantidad aunque tenga un sueldo bajo? Yo, desde luego, creo firmemente que todos podemos reducir nuestro nivel de gasto entre un 10 y un 20% sin sufrir radicalmente en cuanto a nivel de bienestar. Obviamente, las circunstancias individuales son únicas y yo no puedo decir lo que puedes hacer o no puedes hacer tú porque eso eres tú que tienes que valorarlo. Pero sí que tengo claro que no hace falta que te independices con 21 años. A lo mejor puedes ahorrar un pequeño colchón al que irte de casa. De hecho, la mayor parte de gente cercana que ha tenido éxito al independizarse ha sido gente que ha estado ahorrando durante 2 o 3 años para poder irse e irse con un colchón. Entonces, te diría no te independices hasta que no tengas te diría 12 alquileres en la cuenta del banco. Es decir, que puedas estar sin trabajar durante 12 meses y eso no implique tener que obrar a casa de tus padres o que te quiten vaciar en tu vivienda. Entonces, te diría que sí que podemos aportar medio plazo, por supuesto. Y te diría que, en realidad y esto estoy de acuerdo con mi amigo Nacho Portillo que también le gusta mucho este tema básicamente lo que dices es que te centras más en ingresar mucho más que te diferencies por arriba no por abajo. O sea, que no juegues como los perdedores y tienes razón. O sea, creo que es mucho más fácil pasar de ganar 1.000 euros a 1.500 que renunciar al cine con los amigos el viernes. Claro, pero a veces se dice mucho lo de dinero atrae a dinero pero al final no es eso. Es que si tienes dinero puedes invertirlo en ciertas cosas y eso te va a dar más ingresos. Pero tienes que juntar ese dinero si eres una persona independiente ya que estás teniendo un sueldo que te llega justo para llegar a fin de mes habrá un punto en el que no puedas pero yo también veo que en la mayoría de los casos el problema viene más de no querer quitarse ciertos caprichos que de que no puedan realmente juntar dinero para ahorrar. En realidad es un problema ambivalente o sea, hay dos entradas gastos hay dos factores gastos salidas y entradas ingresos entonces tú puedes ajustarla por ambas variables ya depende de cada uno cuál es más factible aumentar o reducir según sus circunstancias. También creo que influye mucho aquí la educación que has tenido en tu casa es decir por una parte a ti te han acostumbrado a un nivel de calidad de vida si te han dado ciertos caprichos luego te va a costar mucho más quitártelos cuando tú ganas tu dinero y igual no tienes suficiente para costearte los mismos caprichos que te costeaban antes. Me parece bestial y de hecho creo que esta es la preocupación de la mayor parte de los multimillonarios a lo largo del mundo el, joder cómo educo a mi hijo dentro de tantísima prosperidad y pudiendo darles todo lo que puedan desear porque cuando tengan 23 años y no tengan a papi y a mami pues a lo mejor están acostumbrados a limpiarse los mocos con billetes de 500 y no van a tenerlos van a tener que trabajar 15 días para ganarse 500 dólares entonces sí, sí o sea, creo que es esencial el tema de la mentalidad por eso también creo que cuando tienes ciertos principios por ejemplo yo me considero una persona muy conservadora en cuanto a las finanzas quiero decir en todos mis proyectos no me apalanco es decir, no utilizo deuda para amplificar o amplificar mis retornos como empresario o incluso en finanzas tampoco lo hago o porque creo que cuando no tienes deuda no puedes quebrar básicamente entonces y podrías ayudarme perfectamente y quizá la empresa no tenía por qué quebrar pero es un principio que yo sigo entonces bueno cada uno tenemos axiomas a través de los cuales vivimos nuestra vida y en mi caso este es uno de ellos y con las finanzas todos tenemos los nuestros hay gente que piensa solo vivo una vez y me da igual si en el futuro pues no tengo dinero para pagar alquiler bueno hay algunos que funcionan y otros que no tú eres el responsable al final de tu decisión y podrías dar ya algunos consejos más prácticos a la hora de gestionar la economía personal es decir formas de controlar el gasto formas de ahorrar formas de invertir el dinero que creo que es algo que la gente le tiene mucho miedo vale sobre el tema de controlar el gasto el consejo más básico que se suele dar es cada vez que vayas a comprarte algo por ejemplo la tienda de ropa te plantees ¿de verdad necesito esto? y por fortuna la mayor parte de la vez la respuesta es no y luego otro truco bastante bueno es que lo leí en un libro que se llama Profit First que me regaló un amigo de Matro Wizard y ¿qué te pasa? son muy chulas su tesis básicamente es decir que el dinero es necesario y el dinero es positivo porque si tú no ganas dinero no puedes estar bien y dar a otras personas el tesis del libro es bastante buena en el libro Profit First hay un consejo muy bueno que dan que básicamente que cuando te quieras comprar algo lo dejas en tu lista de esos de Amazon y durante al menos 24 horas y si después de 24 horas lo quieres comprar ya entonces toma la decisión de compra básicamente que no te metes en caliente porque probablemente las empresas empiezan los segos cognitivos en tu contra para que le tome la decisión impulsivamente entonces bueno sé consciente de que eres probablemente un comprador compulsivo porque al final es tu realidad biológica y ser consciente de ello eso en cuanto a ahorrar y en cuanto a invertir aquí te puedo dar un mensaje muy happy flower y bonito del mundo de inversión y decirte si, si tienes 10 euros ahorralos inviértelos pero casi te diría que si tienes 10 euros te lo gastes en un buffet de sushi con tus amigos de entrenamiento que el retorno va a ser mucho mayor en cuanto a bienestar entonces yo soy mi fan del ahorro recurrente y animaría a todas las personas a decir al menos voy a ahorrar un 20 o un 30% de mi salario de forma sistemática esto voy a imaginar que ni lo gano que ni entra a mi cuenta el banco de hecho puedes domicilarlo con cualquier fondo de inversión puedes domicilar que te quiten 200 euros todos los meses y que ese dinero vaya a una hucha porque primero las pensiones públicas en España son las terceras menos sostenibles de todo el mundo desarrollado lo cual ya nos dice algo de que hostias probablemente vaya a pasar hambre en el futuro así que más me vale más me vale que mi futuro me dependa de otras personas como decía antes con audio feed y segundo eso estoy muy disciplinado con el ahorro recurrente y si no sabes mucho de finanzas y no quieres aprender te diría que que te fueras a los que se llaman los índices bursatis o a fondos índices que básicamente invertir en el mercado en lugar de decidir qué empresa van a subir y qué empresa van a bajar qué empresa van a ganar en el mercado qué empresa van a perder invertir en el mercado y básicamente los índices lo que hacen es replicar la evolución del mercado entonces es cuestión como negativa y suelen por ejemplo si la economía crece un 3% anual los índices suelen crecer un 6% suelen como por 2 pues te diría que te fueras un índice el Eurostop 500 el ST500 da igual el Russell 2000 cualquier índice que refleje un poco la economía mundial ya está y estarás seguro y también si inviertes no tener mentalidad de corto plazo es decir invierto y el mes que viene veo que ha bajado un 10% y venderlo porque probablemente a largo plazo vaya que es muy volátil vaya por supuesto de hecho a ver aquí dos cosas importantes variabilidad no es riesgo a pesar de que esto se enseñe en las facultades de finanzas año tras año ya miles de personas que son engañados o sea el precio de un activo puede oscilar muchísimo pero que ese activo tenga cero riesgo porque deuda pública o porque es una empresa de altísima calidad etc entonces es el primer punto que hay que dejar muy claro en casa y segundo hay muchísima vida científica pero muchísima hay decenas de papers 90% dice esto que la bolsa a corto plazo es muy muy volátil entonces a 5 años vistas o más más del 90% de la gente que invierte en bolsa obtiene rentabilidad positiva entonces te diría que si te planteas pensar que tu dinero se multiplique y genere rentabilidad invierta al mínimo con un enfoque de 5 años hacia adelante me gusta que lo aclares tú y también has comentado el tema de que cuando compres algo que lo dejes en la cesta durante unos días ya decides si lo compras o no y me gustaría hacer un inciso aquí porque muchas veces cuando lo que pasa por ejemplo llega el Black Friday y tú dices coño es que este abrigo que valía 50 euros ahora vale 30 me estoy ahorrando 20 no si te lo compras y no te lo ibas a comprar cuando valía 50 euros no te estás ahorrando 20 euros te estás gastando 30 euros porque lo que están haciendo es colártela para que tú te lo gastes pero no tenías pensado comprarte un abrigo entonces si de verdad lo necesitas y está descontado cómpratelo pero si es solo porque has visto que está más barato y ya eso te ha hecho un click ahí de decir quiero comprármelo piénsatelo un poco más me parece muy bueno y de hecho a ver en este caso si una empresa te dice ahorrarte 20 euros puede tener sentido si eres la típica persona que se compra un abrigo cada temporada entonces si estás a comprar un abrigo sí o sí pues es verdad que si te ahorras 20 euros te lo estás ahorrando eso es cierto pero claro el problema es que si ya no tienes ese deseo inicial y te lo están generando ellos entonces por supuesto te estás gastando 30 euros no te ahorras nada y otro consejo que puedo dejar aquí es registrar el gasto en que lo haces de alguna manera yo por ejemplo tengo un Excel pero también hay muchas aplicaciones como MoneyFi creo que se llama una o Mobile es otra que he visto de ese tipo de Mobile y Bill como de factura en inglés y eso también puede ser interesante porque a veces nos dejamos muchísimo dinero pero en algunas cosas y no nos estamos dando cuenta yo muchas veces por ejemplo le pregunto a gente ¿cuánto te gastas tú en comida a lo largo del mes? y diga yo lo que les diga que gasto les parece caro pero estoy seguro de que ellos gastan menos gastan más pero es que no saben la gente normalmente lo que gasta de hecho según te escuchaba se me ocurre una herramienta que sabes que me gusta mucho la economía política se puede aplicar a la política pero creo que todos podemos aplicarlas en nuestro día a día y es lo que se llama presupuesto pase cero que es decir yo me cojo los presupuestos generales del Estado y digo vale pues voy a empezar a pasar todo pum 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 tiro todo y digo vale ahora que hace falta para que un país funcione y voy punto por punto y solo pongo cosas que son esenciales pues te diría que todos nosotros podemos hacer eso con nuestra economía doméstica coger nuestros ingresos y gastos y decir vale ¿de qué puedo prescindir? punto por punto y si hago lo necesario prescindir de ello y aunque te cago este mensaje eso tampoco quiere decir que por ejemplo te gusta un youtuber ¿vale? y quieres apoyar ese contenido y patrocinase de podcast mediante Patreon o hacer aportaciones en buen estado o sea creo que una cosa no es necesariamente va lo contrario de la otra o sea tú puedes apoyar a otras personas y tener gastos que no son esenciales la plana esencial es muy fuerte como hostia ¿de verdad más que falta gastarme 150 de zapatillas? probablemente no entonces bueno creo que algunos mensajes pueden convivir de hecho yo he hecho algo así parecido que es decir yo como funcionario tengo un sueldo más o menos fijo luego hay otras partes que son variables pero lo que he hecho con ese sueldo es decir vale esto 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 y esto son gastos que voy a tener todos los meses y que los necesito para vivir lo demás son gastos variables que puedo meterlo o no meterlo dependiendo entonces cojo y yo tengo un montón de cuentas que ya con el internet y todo esto pues te permiten tener cuentas y hacer traspasos entre ellas prácticamente todas las que quieras entonces tengo una que es para los gastos del día a día que incluye a lo mejor lo que me voy a gastar en comida el alquiler pero luego tengo una que todos los meses se pasa un dinero específico que es para formación y esto creo que es importante porque al final la gente no invierte en formación porque dice vale es que no me voy a gastar mil euros ahora de golpe en esto pero es que no me lo estoy gastando ahora de golpe me estoy gastando cada mes digamos 200 euros y a los 5 meses tengo esos mil euros lo pagaré cuando llegue el curso que a mí me interese pero voy a formarme y no me voy a poner que estoy gastando mucho porque me lo he gastado antes en otras cosas o lo mismo con guardar dinero para invertir guardarlo como algo sistemático también o simplemente para ahorrar y tenerlo ahí reservado me parece un mensaje bestial yo escuché una frase de Warren Buffett hace 3 años que me flipó que era algo así como tú eres tu mayor activo y tienes que invertir en ti mismo para tener éxito y dije hostias que es verdad que probablemente el 90% de mi éxito a largo plazo sea lo que tengo en esta cabeza y desde entonces estoy obsesionado con mis ideas y cómo puedo mejorarlas continuamente por eso me encanta rodearme de gente como tú o como la gente que sea mejor que yo en algo o que pueda aportarme algo un punto de vista distinto un autor que no conozca cualquier cosa una experiencia nueva y un poco invertir en mí mismo entonces de hecho si te coges una visión de cuál es la rentabilidad media de ir a la universidad por ejemplo se ve que entre el 5 y el 9% según el año que has estudiado y el precio que has pagado pero que la rentabilidad de ir a la universidad es bastante alta o sea un activo financiero que te dé entre un 5 y el 9% anual toda tu vida es muy muy difícil de encontrar entonces si puedes conseguir eso viendo la universidad ojo está muy bien y esto es lo que decía antes de la probabilidad de clase realmente la probabilidad de caso si te esfuerzas mucho y eres autoridad además además de una universidad la probabilidad de caso de que consigas retras de mayores es muy muy alta y luego relacionado también con el tema de perdona de controlar el gasto yo te diría que tú fueras una persona que aplicase lo que se llama prudencia presupuestaria es decir que no te comportes como los políticos básicamente con esto quiero decir lo que tú querías comentar con el tema de los ingresos recurrentes yo cuando ingreso todos los meses pase lo que pase 900 euros pues yo voy a acomodar mis gastos mi estilo de vida a esos 900 euros y si tengo ciertos ingresos parales extra que sean un plus que sumen pero no decir puedo ganar 1500 euros pues mi estilo de vida va a costar 1500 euros porque eso es problemático a mi largo plazo te pongo un ejemplo así España casi entra en quiebra en 2008 básicamente los políticos empezaron a ver un mogollón de ingresos extraordinarios por la burbuja inmobiliaria no entendían de dónde venían pero lo que estaba claro es que eran ingresos recurrentes se hicieron aumentar los gastos recurrentes que pasa en 2009 los ingresos extraordinarios dejan de existir pero los gastos recurrentes existen pues tienes un déficit público del 10% y España está a punto de quebrar entonces eso es muy problemático estamos acostumbrados que luego los políticos lo hagan y lo normalizamos pero luego a la hora de gestionar el día a día nos parecería estoy muy de acuerdo y al final estamos viendo que casi todo se puede aplicar tanto a la política como a tu propia casa o tu propia vida entonces creo que si se pensase un poco a menor escala en el caso de la política se tomarían mejores decisiones el problema es que son ideas poco sexys probablemente y que el estrada no te lo va a querer comprar claro es mucho más bonito vender un mundo super wonderful donde tú puedes subir el salario mínimo sin aumentar la productividad por ejemplo y eso va a hacer que vaya mejor todo ahora que lo comentas un pequeño comentario han salido las estadísticas de empleo del tercer trimestre del 2019 y para que la gente vea un poco lo que ha pasado en España aumenta el salario mínimo un 22% y la gente dice que bien así era mayor subida del salario mínimo en tiempo de democracia en 40 años y hay mucha gente que se alegra ¿sabes qué ha pasado en el mercado laboral? estamos peor a nivel de creación de empleo que en 2013 año de recesión económica si el objetivo era cargarse el mercado laboral los políticos están haciendo un muy buen trabajo y obviamente no hay que generar que el entorno macroentorno económico es muy negativo pero es que el sector privado en España en el tercer trimestre de 2019 está creando menos empleo menos empleo que un año de recesión o sea que yo creo que entonces cuando hablamos de este tipo de cosas no somos conscientes de la magnitud del impacto de nuestras decisiones entonces es muy fácil decir espera todo el mundo gane más dinero ya ¿y cómo lo vas a pagar? es una memoria económica ¿pero para qué? si todo esto va de buenas intenciones ¿no? y te das cuenta que no que las buenas políticas no se juegan por sus intenciones sino por sus resultados y si al aprobar algo haces que muchísima gente se quede sin trabajo pues eres idiota no eres buena persona claro y simplemente con entender lo que hemos hablado antes de que el dinero representa un aporte de valor está claro que si una persona no aporta X valor tampoco puede cobrar X dinero va a tener que cobrar menos de eso si no eres capaz de aportar X exactamente y todo esto que acabo de decir no es compatible con que los salarios aumenten continuamente o sea en los países que a mí me gustan en Suiza en Hong Kong en el Singapur en Estados Unidos en el siglo XIX que es su poca mayor prosperidad los salarios crecían a un 5% todos los años pero no porque los empresarios fueran buenas personas y armas de la caridad sino porque había pleno empleo y los empresarios para atraer buenos trabajadores tenían que ofrecer más dinero que los competidores al final es que eso es como funciona el mercado además la gente no entiende cómo funciona y lo critica sin conocimiento y quiero dedicar el último el último bloque de la entrevista que al final nos enrollamos en muchas más cosas de las que tengo pensado pero me está gustando bastante y el último bloque quiero enfocarlo un poco en el marketing que igual que con el dinero pasa un poco que la gente ve hacer marketing como si fuera algo malo y me gustaría que nos digas tú si de verdad es malo y qué es realmente el marketing vale yo con el marketing tengo un poco relación amor-odio es un poco como con papi pues yo cuando estaba en cuarto de carrera me tenía que elegir entregarme al mundo de las finanzas a un mundo del marketing y al final me dedico al mundo del emprendimiento y yo soy un híbrido entonces el marketing es una herramienta igual que el dinero antes lo comentábamos y digamos que el marketing básicamente surge para generar deseos hacia productos específicos es decir la gente tiene la necesidad de alimentarse entonces como la gente tiene esa necesidad yo no estoy creando nada no estoy creando ninguna necesidad lo que estoy generando es un deseo hacia mi producto concreto por ejemplo un batido de proteínas para que marxivice la síntesis proteínica a todo el mundo entonces el marketing se dedica a generar deseos en la gente para satisfacer esa necesidad y si analizas esa frase te das cuenta que el marketing no tiene por qué ser malo o sea animar a la gente a tomar batido de proteína para mejorar su salud no es malo lo que es malo es hacer una afirmación falsa o utilizar alguna técnica agresiva que básicamente roce la manipulación entonces bueno siempre cuando los fines que persigas no sean perniciosos o no sean y morales el marketing es bueno lo que hemos hablado aquí ya muchas veces en relación sobre todo con la industria alimentaria se puede ver mucho de sellos de la asociación española de pediatría por ejemplo en las galletas cosas así que al final son marketing pero moralmente dejan bastante que desear ¿no? exactamente es un ejemplo muy claro de mentir entonces es marketing malo no mentir es malo pero si tú por ejemplo eres Coca-Cola y patrocinas una carrera una carrera y en el que el eslogan es algo así como cuida tu corazón o cuida tu salud ¿cómo casas ambas? es muy difícil entonces yo por ejemplo hay mucha gente que esto lo veo como un problema y dice ¿cómo cambiamos esto? ¿sabes cuál es la mejor solución? que mañana nadie compre Coca-Cola si mañana Coca-Cola cae en su ingreso un 20% te aseguro que todo esto cambia ¿qué pasa? que es más fácil mirar hacia arriba y que venga patiestado y solucionar los problemas pero no, no aquí es tan fácil como Coca-Cola no puede poner a nadie una pistola a la cabeza para que compre una Coca-Cola a pesar de ser un empresote entonces las cosas cambian de abajo o de arriba no de arriba o de abajo estoy a tope de acuerdo con eso y al final también es lo que vemos de que una minoría puede hacer que cambie la mayoría y lo veo mucho y admiro mucho a las personas veganas porque por ejemplo nos juntamos 20 personas y con que haya dos veganos ya te están condicionando a que vayas a un restaurante donde hay opciones veganas entonces cualquier restaurante aunque en un principio no tuviese opciones veganas cuando empiece a ver eso va a decir hostia voy a poner opciones veganas porque yo quiero que esta gente también pueda venir a mi restaurante ¿qué pasa? que dos personas de 20 han hecho que todos los restaurantes de la ciudad vayan poco a poco poniendo opciones veganas y al final es que cada cosa que compras es como un voto hacia un cambio digamos o que déjate comprar en este caso de hecho la idea del libre mercado es decir cada euro que yo gasto en algo es un voto que hay gente que dice es cierto pero entonces la gente que tiene más dinero que en realidad la gente que tiene más dinero es la gente que más cosas útiles produce lo cual está bien que vaya a la mano tiene más votos y es cierto pero hay que tener una pequeña advertencia Amancio Ortega no come 10 veces más que tú no se compra 10 veces más coches que tú ni se compra 10 veces más ropa que tú entonces la mayor parte del poder de decisión en los mercados de los votos me refiero a los mercados de bienes de consumo sobre todo la tienen las personas normales de carne y hueso entonces si de repente todos nosotros dejamos de comprar Coca-Cola te aseguro que Amancio Ortega no va a comprar el excedente de Coca-Cola ni nada parecido me gusta me gusta el ejemplo y siguiendo un poquito con el marketing el marketing puede ser útil para un negocio porque al final estás haciendo lo que tú dices que es generar un deseo hacia tu producto en concreto que eso a cualquier empresario lo quiere pero ¿se puede aplicar el marketing a otros campos de la vida más allá de las empresas y los negocios? por supuesto de hecho el concepto más importante y más esencial de marketing es el embudo de ventas que básicamente es decir una persona desde que me conoce hasta que me compre ¿por qué fases pasa? y es un poco lo que se llama el modelo AIDA básicamente tienes que llamar la atención de alguien generar interés generar deseo y te compre entonces esto es aplicable a las relaciones humanas tanto de amistad como de pareja como la vida misma si tú quieres solución a una chica primero tienes que conocerte tienes que llamar su atención tienes que convencerle que es la mejor opción y tienes que conseguir que compre es un poco parecido bueno y que repita la compra es el último paso del embudo entonces el marketing es aplicable a la vida misma y como decía antes tú puedes ligar con una persona inventándote una persona que no eres mintiéndola y manipulándola o puedes ser quien tú eres realmente y atraerla y sobre todo en este caso si acabas con una persona mintiéndola y manipulándola seguramente no vuelvan a comprar el producto o a lo mejor lo compras durante un tiempo pero antes o después vas a llegar a ser tú mismo y se va a dar cuenta y probablemente lo devuelvas eso es el mayor incentivo que tienen los empresarios a actuar correctamente al final el mercado es un disciplinador en el sentido de si mañana sale que Inditex ha explotado a niños en Bangladesh para producir camisetas a más de Ortega obtiene un 20% de su patrimonio y de momento no es una persona tan estúpida como para querer pegarse un tiro en el pie o sea que creo que los mercados juegan un rol autoregulador de qué es lo que hace cada persona y luego otra cosa muy interesante del marketing ahora que hablamos del tema de metáfora la comparación entre el punto de venta y ligar si lo significas a los chicos es el inbound marketing y el outbound marketing o sea básicamente el marketing hay dos formas de conseguir clientes una es tú perseguirlos salir detrás suyas que es lo que el marketing tradicional la publicidad el compra, compra, compra el proyecto puerta a puerta y luego está y luego está exactamente y luego está el inbound marketing que es lo contrario es conseguir que los clientes vengan a ti es aportar contenido de calidad es utilizar influencers que atregan a esa audiencia porque tiene ese contenido entonces tú cuando quieres ligar puedes perseguir a chicas o ser la persona que atrega a esas chicas vaya me gusta el concepto eso es algo que mucha gente lo que hace directamente suele ser engañando intentando parecer mejor y otras personas que directamente tienen una vida tal que cualquiera querría entrar en ella por así decirlo y vamos a acabar un poco este bloque explicándonos cuáles son las estrategias de marketing que más te han servido a ti en concreto en tu empresa de audio feed y las que te hayan servido en otro campo de la vida por así decirlo vale dentro de audio feed lo tengo realmente claro y son los influencers que no deja de ser gente que tiene influencias sobre la opinión y las otras personas o sea el mayor activo de audio feed es intangible y se llama imagen de marca de Nekoba de Jose Kenji de Power Explosive son los profesores los influencers primero porque esa gente ya tiene audiencia que yo puedo monetizar sin tener que crear contenido para traerles lo cual ya es un puntazo y segundo porque es gente que todo lo que te venda ellos se pueden llevar un porcentaje entonces ellos pueden ganar dinero haciendo que tu empresa crezca y esto es lo que se llama marketing de afiliación y es probablemente la herramienta de marketing digital la estrategia de marketing digital más potente en los próximos 10-15 años y es un poco hacia donde va el sector y por eso Procis en 4-5 años es una empresa tan conocidísima entre los sectores porque todo el mundo habla de ella porque tiene mucha gente a la cual gana mucho dinero produciendo sus productos entonces si tú quieres que tu empresa tenga éxito más te vale asegurarte de que todos los embajadores de marca o gente que recomienda tus productos ganen dinero con ello o sea muy bien recompensada patroconómicamente como no monetariamente para que siga haciéndolo y eso es una vía de crecimiento bestial yo te puedo decir que he conseguido que a veces facture un 50% más simplemente aplicando una estrategia de influencers más potente que el mes pasado entonces yo te diría que es una herramienta bestial luego aparte de esa que sería Inbound Marketing te diría que la publicidad digital es una oportunidad tremenda Gary Vaynerchuk que es uno de los speakers motivacionales más conocidos dentro del mundo del emprendimiento y del marketing suele decir algo así como que si vives en una casa la vendas te vas a alquiler invitas tu dinero en Facebook Ads que es la plataforma de publicidad digital de Facebook ¿por qué? porque con Facebook Ads puedes básicamente invertir de forma sistemática pujar por una audiencia para vender productos y conseguir rentabilidad desde entre el 100 y el 500% si eres muy bueno y la audiencia lo vale quizá un 1000% 1200% pero es un poco las cifras entonces claro yo cuando llegué al mundo de la publicidad digital viviendo en el mundo de las finanzas te dices joder en un momento eso yo lo entiendo la gente está pegando por conseguir un 3% anual aquí en la bolsa como tontos y tú puedes conseguir entre un 100 y un 1200% invirtiendo en euros en plan de qué locura ¿no? entonces la publicidad es una oportunidad tremenda quizá el principal problema es que cada vez de las marcas grandes se están dando cuenta que es una oportunidad y están metiéndose allí entonces si las marcas grandes pasan de invertir en publicidad tradicional televisión, radio inviten todo ese dinero en publicidad en redes sociales en Instagram en Facebook sin que la audiencia de estas redes sociales crezca el precio de la publicidad va a aumentar entonces digamos que los negocios con menores márgenes de rentabilidad van a pasarlo mal por ejemplo Hawkers hace cosas de un par de años un año y medio empezó a tener problemas porque su publicidad digital digamos el margen que sacaban por gafa no justificaba la inversión en publicidad porque los anuncios de feo cada vez eran más caros entonces es algo que el curso de tu negocio correcto dependa de la publicidad exclusivamente es un potencial problema y hasta gigantes como Hawkers lo sufren de sus carnes entonces te diría que experimentes todo lo que puedas que no des nada por sentar en publicidad digital que hagas todos los cursos que puedas hay muchísimos tutoriales gratuitos para empezar muy muy buenos pero te diría que es una herramienta espectacular y que complementa genial una estrategia de marketing en redes sociales con influencers tener un blog email marketing etc vale y estrategias de marketing que puedas aplicar al día a día aunque no tengas un negocio ya no sea que ya no sea para ligar si pongamos otros ejemplos en realidad siempre y cuando necesites conseguir algo de alguien o persuadir a una persona para hacer algo estás aplicando marketing o sea cuando vas a te pongo un ejemplo yo si quiero contactar a un influencer cuando cuando quiero contactarle lo que tengo que plantearme es cuál es su objetivo y cómo puedo aportarle yo valor y al hacer eso voy a conseguir que él haga lo mismo y los dos nos benefician mutuamente establecamos una relación win-win y esto es aplicable también con los amigos con todo en la vida en realidad o sea yo diría que el marketing es aplicable a todo sobre todo a las relaciones humanas siempre cuando hay relaciones humanas va a haber marketing de por medio vale y ¿quieres decir algo que no te haya preguntado? bueno pues le diría a la gente que que se obsesione con aprender continuamente tanto sobre su campo como sobre otros campos que puedan transferir yo creo que una de las mejores decisiones que he tomado es volverme un friki de las ciencias del deporte de la nutrición de la psicología deportiva y de las finanzas y de la economía porque creo que han transferido notablemente a mis conocimientos como emprendedor y como gestor de talento que es un poco lo que soy y a los que estén en casa y que se planteen que a lo mejor les gusta emprender o que quizás para ellos les diría que para emprender eso no hace falta dos cosas que no son pocas la primera es tener muchísima pasión por aquello a lo que te vas a dedicar creo que es muy muy difícil por no decir imposible tener éxito abrumador en algo sin tener pasión por ello o sea tú no montas una empresa con 10.000 trabajadores sin tener pasión por eso es imposible más que nada porque cada vez que te lleves una hostia en la vida vas a dejarlo y la segunda es ser capaz de reclutar talento y de mantenerlo que tampoco es cualquier cosa esto es súper importante o sea al final si yo no fuera capaz de haber conseguido a estos profesores o de que Nacho del Portillo me gestione redes sociales y mi marketing que sea mi mano debe ser en la empresa o que una persona me edite los audios o responde los emails por mí porque yo no tengo tiempo físico para ello no podría hacer esta entrevista o audiofino tendría ese nivel de éxito a nivel financiero de alumnos de métricas de usuarios etcétera entonces te diría que tanto pasión como reclutar talento y mantenerlo son como los ingredientes mágicos del emprendimiento y luego ya viene el resto luego viene la curiosidad intelectual la disciplina ética de trabajo el conocer tu mercado etcétera o sea que aprendizaje continuo pasión y cuidar a los demás básicamente los tres consejos me parece un buen mensaje al final de hecho creo que cuando más del 90% de la gente habla bien de tus espaldas es que haces algo bien y si de repente te empieza a llegar malas noticias o malas palabras de alguien a través de diferentes personas sabes que probablemente notarte todo lo bien que puede a la gente con la que trabaja y de hecho hace poco organizamos un evento que se llama Other Fit Experience no sé si la conoces en septiembre y vino un amigo de Macro Wizard y me contaba que había estado con Gary V con Gary Vaynerch el nombre este del que he hablado antes y me decía que la gente de su empresa aunque le trata súper bien tanto a nivel financiero como de libertad dentro del puesto de trabajo la gente se va y dije no fastidies o sea que la gente gana al año 60.000 euros y tiene libertad para trabajar en los puestos que ya les motivan tiene un raro flexible y la gente se le va y dije hostia me tengo que poner las pilas porque parece que mantener talento es más complicado de lo que parece en primera instancia claro no es solo dinero al final es que también les permita hacer algo que esté alineado con sus objetivos que el ambiente sea bueno exactamente que la gente comparte tu visión básicamente exactamente que la gente comparte tu visión tu misión y tus valores donde quieres estar a qué te dedicas y a través de qué medio vas a conseguirlo y creo que con esto que has dicho ya has respondido un poco a la siguiente pregunta pero seguro que se te ocurre algo más así que vamos a intentarlo y es si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si la realizan día a día vaya a mejorar su vida en algún aspecto ya sea en cuanto a salud en cuanto a felicidad en cuanto a dinero da igual el aspecto de la vida que sea ¿qué hábito o qué acción sería? sin duda te diría que es convertir tu estilo de vida en un aprendizaje continuo o sea yo sé que lo que me llevó a tener un nivel C2 de inglés que es el nivel máximo de ser bilingüe fue el convertir aprender inglés en mi estilo de vida que básicamente fue poner mi móvil en inglés jugar videojuegos en inglés comprarme todos los libros en inglés buscarme un amigo norteamericano irme allí cuatro meses escuchar podcast tres horas al día en mis ratos libres cuando hacía cardio etcétera que mi ocio fuera ver videos de YouTube en inglés ver películas con sitios en inglés eso fue lo que me llevó a tener éxito y esto lo he aplicado al emprendimiento a la economía y a todos los campos que me apasionan entonces te diría que la única forma de ser el mejor en algo es lo que decía antes pasión y hacer que te guste muchísimo tu estilo de vida aprendiendo lo del inglés me lo voy a apuntar porque además me viene de puta madre si te fijas la mayor parte de la gente no acaba aprendiendo inglés eso fracasa en esto porque no la apasiona aprender inglés no disfruta con ello y creo que muchas veces asumimos que aprender tiene que ser aburrido y creo que es algo nada más alejado de la realidad yo cuando estoy viendo una ponencia de economía mientras como me lo paso genial o cuando os hago hacer cardio pongo un podcast friki de historia económica y me lo paso genial pero porque es algo que me encanta y a lo mejor esa no es tu forma correcta de aprender y es tu forma divertida y es ver un documental en HBO o en Netflix o es ver una película o es leer un artículo en un blog no todos tenemos que utilizar los mismos medios pero a lo mejor puede ser divertido y leer hacerlo me gusta el consejo sobre todo porque para el inglés mucha gente cree que tiene que ir a clase ponerse a hacer deberes estudiar gramática y a veces simplemente con que dediques 20-30 minutos al día viendo una serie y tomando anotaciones parándola un poco cuando no entiendas para entenderlo mejor poniéndole un poco de empeño puede avanzar mucho más que yendo a clase y que te expliquen esto se dice y si esto ahora exactamente nos encanta pensar que solo existe un camino para llegar a un objetivo y nada más lejos de la realidad existen muchísimos caminos que llevan a Roma por ejemplo hace poco estaba entrenando con mi amigo Ernest Yves de Finlay Boy y me dijo una frase que me chocó bastante que me dijo pues yo en toda mi vida habré leído como un libro y dije ¿en serio? si eres una persona bastante culta que le gusta mucho crecimiento personal y me dije sí sí porque yo todo el conocimiento que adquiero lo hago a través de podcast y de YouTube y dije ostras entonces bueno que por suerte o por fortuna vivimos en un mundo en el que no hace falta leer manuales de 500 páginas para ser un crack en economía en politología en finanzas en marketing en lo que te dé la gana también te digo que por desgracia no toda la información de calidad está en formato podcast en formato o en YouTube en formato vídeo por ese mismo motivo tengo mi estantería llena de libros de cosas que no he encontrado todavía en YouTube y en podcasting que ojalá hubiera entonces bueno mientras no estén ahí y quieras acceder a ellas pues tocará seguir leyendo me gusta este último apunte porque al final si es cierto que puedes aprender mucho sin invertir demasiado tiempo y demasiado esfuerzo pero cuando te lees un libro aparte de que el nivel de concentración es mucho mayor que viendo un vídeo o que escuchando un podcast también te digamos que sobre un tema en concreto te da una persona prácticamente todo lo que sabes y en un podcast nunca te va a dar todo lo que sabes vas a poder profundizar mucho más leyendo sí que es verdad que en un podcast a lo mejor un autor por ejemplo en Asim Taleb tiene muchos podcasts te resume los conceptos esenciales las pinturas los ejemplos y si quieres profundizar de verdad va a tener que leer los libros o sea creo que son complementarios de hecho entre sí pero para la gente esto es como leerse un libro versus verse la película la gente que quiere hacer un friki del tema o de la historia en sí va a tener que leerse el libro tarde o temprano también te digo que mucha gente piensa que los podcasts no puedes escucharlos prestando mucha atención y yo soy muy fan de que la atención se puede entrenar tanto la intensidad de ella como la duración de la misma y de hecho si te pones podcast a 2,5 te aseguro que vas a tener que prestar muchísima atención y vas a tener que estar focalizado en lo que dice el locutor en cada momento me gusta y contenido recomendado aparte de en Asim Taleb en cuanto a libros blogs canales de YouTube aquí dan muchas recomendaciones así que te animaría que tomases notas con el blog notas del móvil bolipapel vale mejor lo hacemos por campos digamos en economía yo siempre recomiendo 3,4 libros con cidades esenciales uno se llama los 40 mitos de la economía española de Juan Ramón Rayo es un libro súper sencillito que te rompe los esquemas básicamente y todos los mitos creencias creencias que escuchas en panfletos o eso en la televisión y dices hostia que a lo mejor no es lo que yo pensaba los 40 mitos de la economía española luego hay dos muy buenos de Daniel de la calle que se llama nosotros los mercados que básicamente cosas que he explicado aquí hoy te la comento tras el libro tras historias experiencias personales y luego otro muy bueno que se llama viaje a libertad económica esos tres libros son muy pepinos y ya luego si quieres algo un poco más avanzado se diría una revolución liberal para España que básicamente aquí lo que hace este Juan Ramón Rayo aquí lo que viene a hacer es decir una sociedad que maximiza las oportunidades para todos y es compatible con la libertad ¿cómo sería? punto por punto ¿cómo sería la semilla? la educación las pensiones el sistema educativo la justicia todo una sociedad libre ese libro es muy bueno eso es muy muy bueno y luego en cuanto a otros recursos de economía hay un curso en YouTube que se llama curso de economía de Jesús Huerta de Soto está en YouTube gratuito son 260 filtras de 5 o 10 minutos súper 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 buenas si no tienes nociones básicas de economía esta clase bueno es una asignatura dentro de un grado es muy muy potente y no hace falta tener conocimientos previos es totalmente gratuito te lo recomiendo encarecidamente yo descubrí este curso hace cosa de 4 o 5 años y me introdujo a la economía mediante ello y me parece bestial de hecho gran parte de los autores o conclusiones a las que he llegado o fuentes de información así a través de de Jesús Huerta es otro en cuanto a economía en cuanto a marketing hay un blog muy conocido que está en inglés también tiene en español que se llama Neil Patel Neil Patel es como el Brad Schoenfeld del marketing por decirlo de alguna manera es un tío que lleva haciendo marketing 10-15 años que gana millones al día básicamente que tiene una experiencia de marketing muy muy reputada y es muy muy buena en posicionamiento web en publicidad digital entonces bueno todo lo que llega a ese tío yo le presto atención también tiene un canal de youtube que se llama igual Neil Patel por si quiere echarle un vistazo y luego también te diría que hay un blog muy bueno que es el blog de AdExpreso o de Hootsuite H-O-O-T-S-U-I-T-E que básicamente es un blog de marketing muy muy bueno sobre cómo hacer anuncios cómo hacer publicidad en facebook que de nuevo cogen muchísimos informes sectoriales de publicidad y te dan las claves es en cuanto a marketing en cuanto a finanzas te diría que hay dos fotos de charlas muy buenas en youtube si buscas Iván Martín Iván Martín inversión te aparece una charla de 50 minutos Iván Martín que es bestial sobre básicamente como todo que se enseña las facultades de finanzas no sirve para nada o está obsoleto o es incompleto y hay que tener una visión crítica respecto a ello la charla se llama Iván Martín Value Investing y si pones Instituto Juan de Mariana te aparecerá segurísimo pero es bestial charla y me cambió los esquemas me rompió muchas creencias y así me juego un campo bueno en cuanto hábitos productividad te diría también un libro que se llama Atomic Habits hábitos atómicos que me recomendó un amigo Alberto y es básicamente sobre cómo crear productos que enganchen a la gente o al menos es como yo como yo he enfocado el libro sobre cómo formar hábitos yo lo utilizo como hago que la gente forme hábitos en basado de oficin pero el libro es sobre cómo empezar a ir al gimnasio cómo empezar a aprender inglés etcétera y luego me deja un libro de marketing que es muy bueno que se llama Hooked como gancho H-O-O Ta Hooked y le añades E-D Hooked como enganchado y este es igual que Atomic Habits pero va enfocado a decir cómo hago que la gente literalmente se vuelva adicta a mi producto adicta entre comillas porque al final si pudiéramos hacer que todo el mundo fuera adicto a nuestro producto pues todos eran multimillonarios pero no es el caso básicamente lo que te enseña es psicología básica y estudios empíricos y en base a eso por ejemplo utilizar gamificación o sea cómo utilizar juegos dentro de tu producto para que la gente quiera seguir utilizándolo entonces creo que son bastantes recomendaciones y algo por último en cuanto a emprendimiento un libro muy conocido que a mí también lo descubrí hace dos años y me cambió muchísimo mi enfoque a nivel de emprendimiento se llama De Cero a Uno y es de un autor que se llama Peter Thiel Thiel T-H-I-E-L y Peter Thiel básicamente es el cofundador de Paypal que no es poca cosa y es el primer inversor externo en Facebook es básicamente mi referente número uno a nivel de emprendimiento y es un tío que lleva invirtiendo en startups 30 años entonces bueno básicamente todo lo que hace él pues lo replican aquí inversores de estatal en España entonces bueno es como el inversor más legendario digamos porque consiguió que su inversión en Facebook de 500.000 dólares valiera 10.000 veces más en apenas dos años es un tío con muchísima visión y de hecho Peter Thiel es un modelo para mí porque sabe muchísimo de economía y de finanzas además de marketing y de emprendimiento entonces un poco también es un tío muy multidisciplinar por él porque dije me parece bestial como ese tío es capaz de unir los puntos y relacionar conceptos de diferentes disciplinas pues tenemos aquí una lista bastante larga para leer de hecho yo mismo voy a cogerme alguna idea y voy a ponerme con ello ¿y quieres nominar a alguien para que venga el podcast? Uf pues yo nominaría a mi amigo Nacho del Portillo que creo que se merece estar aquí ha trabajado en Power Explosive en AudioFit trabaja con muchísimos clientes del mundo de la salud y creo que de verdad podría aportarlos muchísimo sobre todo a los que sean entrenadores tengas un centro a esos asesinos online Nacho puede aportar una barbaridad sobre todo es muy muy bueno Nacho en gestión de redes sociales y en email marketing en copywriting que es una escuela dentro del marketing que básicamente se dedica a cómo realizar textos que generen ventas en fin Nacho es muy muy crack y se complementa muy bien conmigo así que creo que puede hacer una perspectiva diferente a la mía en muchos campos Pues me lo apunto y vamos a pasar ya a las últimas preguntas a la promoción así que dinos un poquito cuáles son tus proyectos y objetivos que seguro que tienes más a corto, medio y largo plazo y dónde podemos seguirte encontrarte Vale pues me podéis seguir en Instagram en mi cuenta personal es marcos.conquer ahí os digo aparte por supuesto compartir mi día a día compartir mi camino que me motiva muchísimo y me gusta inspirar a otra gente a conseguir sus objetivos divulgo mucho sobre economía emprendimiento marketing finanzas un poco honestamente a lo mejor hay un día que solo aprendo de economía una semana que solo aprendo de marketing según lo que esté viviendo en ese momento y según lo que me motive una de las cosas por las que monté AudioFit es porque me di cuenta de que en el sector educativo es todo muy rígido y a lo mejor tienes que estudiar algo una semana en la que no te apetece o no te aporta nada y a lo mejor ahora la edición es un libro que me aporta muchísimo en el momento de mi vida en el que estoy entonces que según según la semana que me pilles pues jugaré más sobre un campo sobre otro y eso por un lado luego me podéis seguir en audio.fit que es mi empresa principal es el proyecto que redajo a tiempo completo y básicamente con AudioFit tengo muchos objetivos uno de ellos es tener un millón de alumnos de personas que se cubren por salud y que quieran ser entrenadores o sea tanto deportistas que aspiran a ser gente de élite o que quieran ser lo mejor que pueden ser como entrenadores nutricionistas psicólogos deportivos médicos etc que no es poco objetivo o sea conseguir que un millón de personas paguen por un servicio de formación es bastante complicado pero soy ambicioso respecto a ello y por otro lado una métrica un poco más financiera me encantaría convertir a AudioFit en un unicornio que fuera una empresa que valga más de mil millones de euros que hay muy poquitas por desgracia en Europa o sea muy muy poquitas te diría que menos de 50 en los últimos 30 años o sea que bueno que no es un logro poco ambicioso pero un enfoque a largo plazo y haciendo cosas muy sencillas muy muy bien durante mucho tiempo creo que se podría conseguir y luego con Natis que es un proyecto al que dedico menos tiempo porque tengo de luego mucho más trabajo en él quiero convertir la lista de referencia para entrenadores personales y me gustaría que tuviera 100.000 alumnos o sea 100.000 suscriptores de aquí a 5 o 6 años y creo que tiene muchísimo muchísimo potencial todavía más que nada porque no hay nada como nosotros todavía y es una herramienta que de verdad a la gente le puede cambiar la vida y puede hacer que cobre más dinero por seguridad que minimice el riesgo de lesión que mejore su servicio en realidad así que creo que ha aportado muchísimo valor y es cuestión de tiempo el conseguir sus objetivos pues dejaré todo esto tanto el contenido que ha aportado como todas tus redes y tus proyectos en la descripción así que echarle un ojo y vamos a ir ya despidiendo el podcast así que otra vez te doy las gracias ya no por haber aceptado la invitación sino ya por la pasión que has puesto contándonos aquí las cosas que ha sido la hostia la verdad la entrevista y que ya sabes que estás invitado cuando quieras y por cierto que lo habíamos hablado que si queréis que hablemos más sobre este tipo de temas podéis proponer cosas porque Marcos al final sabe de muchísimas cosas por si queréis que tratemos algunos temas relacionados ya con todo esto de economía marketing finanzas lo que haga falta lo podéis dejar en los comentarios y hablaremos Marcos y yo y haremos más cosillas exactamente de todos los temas sobre los que hemos hablado Carlos y yo si hay alguno en concreto que te llama la atención te ha surgido alguna pregunta algo te ha chocado te ha despertado curiosidad déjanos en los comentarios y si os parece y hay mucho interés podemos grabar una segunda parte o un pregunta sin respuesta o una especie de en esa redonda sobre este tipo de temas porque creo que os puedo aportar muchísimo y yo por ejemplo ya os he contado lo que he aprendido en los últimos 5 años estudiando al día 5 o 6 horas sobre estos temas y el hecho de tener que yo exponer estas ideas me hace a mí mejorar las mías propias me hace replantármelas todas me hace tener que estudiar mucho más así que va a ser una relación win-win y estaré en canto de volver a venir Pues muchas gracias Marcos y ya vamos despidiendo que va siendo ya la hora de cenar así que nada Un placer Escucha como suena Vos imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Escucha como suena